Señoras y señores, amigos y amigas, nos place reconocer la presencia del señor Horacio Herbert Cozuntla, padre de nuestro presidente municipal. Bienvenido. Muchas gracias, don Horacio. Así se le quiere y se le respeta. Al reconocer el trabajo que ha venido desempeñando al frente del sistema DIF Aldama, nos place saludarle, siempre preocupada por los sectores más vulnerables. Gracias, señora Dora Alicia Valenzuela de Herbert, esposa de nuestro presidente. Gracias a sus pequeñas hijas, Sharon, María de los Ángeles y Fernanda. Muchas gracias por su presencia. Señoras y señores, estaremos recibiendo para que den inicio a esta primera sesión solemne, donde se efectuará el primer informe del gobierno municipal a cargo de nuestro presidente. Y estaremos recibiendo con ese reconocimiento y ese aplauso al cabildo en pleno del municipio de Aldama, con el aplauso y el reconocimiento de todos ustedes. Todos, dame el cabildo. Gracias. Pueden sentarse. Muy buenos días, señoras y señores. Mediante una sesión de cabildo ordinaria, fue declarado oficial este recinto para llevar a cabo la lectura y mensaje del C. Ismael Herber Bautista, presidente municipal de Aldama, con motivo de la entrega del primer informe de gobierno de esta Administración Municipal, bajo el siguiente orden del día. Lista de asistencia. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión. Comisión encargada de recibir al presidente municipal y representante del gobernador. Receso para que la comisión designada cumpla con su encargo. Honores a la bandera nacional. Entonación del himno nacional mexicano. Despedida de nuestro lábaro patrio. Presentación del escudo de armas de nuestro Estado y canto a Tamaulipas. Lectura del primer informe del presidente municipal C. Ismael Herber Bautista. Entrega del documento que guarda el Estado de Administración Pública Municipal al C. Gobernador del Estado. Mensaje del representante del ciudadano gobernador del Estado. Clausura de la sesión. Punto número uno. Pase de lista al síndico y regidores municipales. Síndico municipal, doctor José Guadalupe González de Leyja. Primer regidor, señora Leticia Bernal Martínez. Segundo regidor, señor Lorenzo Castillo Martínez. Tercer regidor, señor José Luis González Sánchez. Cuarto regidor, señora Adriana Cristal Estrella Vázquez. Quinto regidor, profesor Jorge Alberto González Arguello. Sexto regidor, señora Amanda Ñañez Machuca. Punto número dos. En virtud de estar presentes, la mayoría de los integrantes del H. Cabildo, se declara que existe corum legal y se instala la sesión solemne que nos ocupa. Punto número tres. Se procede a designar a la comisión que recibirá al presidente municipal, C. Ismael Herber Bautista, y al ingeniero Alejandro Gil Flores, subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, representante del C. Ingeniero Egidio Torre Cantú, gobernador constitucional del Estado. Se designa para integrar dicha comisión al síndico municipal, doctor José Guadalupe González de Leija. Al cuarto regidor, Adriana Cristal Estrella Vázquez. Al quinto regidor, profesor Jorge Alberto González Arguello. Y al sexto regidor, Amanda Ñañez Machuca. Ruego a ustedes, se sirvan cumplir con su encargo. Se decreta un receso para que la comisión designada cumpla con su cometido. Gracias. 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 Gracias.